El móvil pone grave peligro Que se busquen los problemas Que se busquen los problemas Me he quedado sin folios últimamente Bueno Vamos a aplicar el flip-flopio de conservación de volumen Que si vuestro volumen sube o baja ¿Eso cae? La de... Bueno, no lo acordabas ¿Eso cae? Bueno, no lo acordabas ¿Eso cae? ¿Eso cae? ¿Eso cae? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vacilar ellos están fuera de la pizarra! ¡Jajaja! ¿El resultado esta? Oye, pues... ¡Uuuh! Espera... Bueno, voy a hacer primero un pequeño resumen y luego... Proyecto unos problemas ¡Jajaja! Bueno, recordemos... El concepto central... El concepto central es el campo... El campo eléctrico... Nosotros empezamos por la carga puntual... Y asociado teníamos el concepto de fuerza... Solo una carga puntual... La generalización de esto... Es... El principio de superposición... Que nos dice que cualquier campo lo podemos calcular... Como una superposición de cargas puntuales diferenciales... Y esta parte simplemente... Por comodidad... En lugar de escribirla así... Nosotros lo escribimos como R partido por R al cubo... ¿Vale? Pero... Acordaros siempre de las unidades... Las unidades es... K por Coulombio dividido por R cuadrado... Y la generalización de esto... Es... La fuerza de 1 sobre 2... Es la integral extendida al segundo... Por el campo creado por el primero... Y aquí tenemos... Básicamente todo... Lo único que hemos visto... En el último momento... Es que si tenemos cierta simetría... Esférica... Cilíndrica... O plana... Podemos utilizar la ley de Gauss... Que nos dice que el flujo del campo eléctrico... Es una integral espantosa... Pero que bajo cierta simetría... Se simplifica bastante... Podemos relacionar... La carga encerrada en el interior... Y de alguna manera... Despejar ese campo... Lo que hacemos cuando aplicamos la ley de Gauss... A esa simetría... Es buscar una superficie... Tal... Que yo pueda despejar ese campo... Y al final voy a tener... Campo por área... Igual a carga... Despejamos el campo... Y nos va a quedar carga entre área... Esa es la idea de la ley de Gauss... Y ya está... No hay mucho más... Lo único... Que para no equivocarnos haciendo esto... Pues yo os propongo... Eso que llamo 1, 2, 3... Entonces en el paso primero... Siempre vamos a elegir... Unos ejes que nos faciliten la vida... Y vamos a dibujar siempre... Un diferencial de Q... ¿Vale? Que sea suficientemente general... Por ejemplo... En este problema... Tenemos una placa... Que es infinita hacia arriba y hacia abajo... Y nos piden el campo en ese punto P... Bueno pues... Si lo hago por integral doble... Yo cogería un diferencial de Q... En cualquier sitio... A voleo... Nunca lo voy a poner... Ni en un extremo... Ni en un origen... Ni en un punto más alto... Ni en un punto más bajo... Sino un sitio... Que sea suficientemente general... Para que esto le pueda decir... Que tiene unas coordenadas... Que son desconocidas... De momento... ¿Vale? Bien entonces... Realmente... La ley de Coulomb... Esa R que aparece... Esa R... Es un vector... Posición relativo... Me dice... Este punto... Como se ve... Desde diferencial de Q... Si yo cogiese otro diferencial de Q... Tendría otro R... Entonces... Imaginaos el follón trigonométrico... Que es... Intentar sacar este vector R... Para cualquier punto... Pero... Lo bueno que tiene el cálculo vectorial... Es que yo este vector tan feo... Lo puedo poner como la resta... De este vector... Que es muy fácil... Desde el origen de coordenadas... Y este vector... Que es muy fácil... Desde el origen de coordenadas... Así que... Lo que hacemos es... Ver como se ve este punto... Con estos ejes... Ver como se ve... Esa carga genérica... Desde estos ejes... Restar... Y ya tenemos este vector... Posición relativa... Ya no le llamamos así... Primero... Porque así nos ahorramos la acción... Y segundo... Porque cada vez que digo relativo... Pues es entrar pánico... ¿Vale? Pero esto es un vector relativo... Una posición relativa... Que será... El punto... Menos... Donde está la carga... Bien... En este primer paso... Lo que hacemos simplemente... Es delimitar la geometría... ¿Donde está? ¿A qué distancia está? Y hacia dónde apunta este campo... ¿Vale? En el segundo paso... Lo que hacemos es determinar... ¿Cómo de grande es ese pequeño diferencial de carga? Y aquí diferenciamos... Entre una dimensión... En el cual... Yo voy a representar la carga... Como una... Carga por metro... Que es esta lambda... Por una cierta longitud... Y esta cierta longitud... Depende de cómo esté mi problema... En geometría... Recta... Pues... Esto será... De X... O de Y... O de Z... En geometría circular... Pues esto será... Un cierto radio... Por un cierto ángulo... Que es lo que llamamos... El arco de circunferencia... Y ya está... Más posibilidades... ¿Vale? Podríamos tener una curva... Con cualquier forma... Pero en este curso... O hacemos curvas rectas... O curvas circulares... No curvas parabólicas... Por ejemplo... Que se podría hacer... Pero eso para otra vida... Si esto está en dos dimensiones... Podemos hacer dos cosas... Podemos... Definir un problema auxiliar... En una dimensión... ¿Vale? Y como en un programa de ordenador... Irnos a esta función... ¿Vale? A la subrutina 1D... Y hacer lo mismo... En una dimensión... ¿Vale? Con lo cual... Por ejemplo... En este problema... Yo cogería un hilo... Y resolvería el problema del hilo... Y luego... Una vez que he resuelto el problema del hilo... Digo... Vale... En realidad el hilo no era tan finito... Si lo miro de cerca... Este hilo tiene... Un cierto espesor... Luego esta carga... De este hilo... Yo la puedo medir... Como lambda... Por la longitud que tiene... Pero si me fijo muy de cerca... Esto en realidad es como un rectángulo... Que tiene base... Diferencial de X... Altura L... Y por tanto... Lo puedo medir... En términos de... Cuántos Coulombios por metro cuadrado tengo... Pero es el mismo hilo... Visto de lejos... Parece unidimensional... Visto de cerca... Parece bidimensional... Esta carga es la misma... Entonces cuando... Despejamos... Tenemos esa especie de receta... Que no me gusta llamarla así... En la que reemplazamos... La lambda por la sigma... Por un cierto espesor... De nuevo... Si el hilo es recto... Pues el espesor será recto... Si el hilo es curvo... Pues el espesor será... Curvo... ¿De acuerdo? Ese es un camino... Y el otro camino... Es directamente hacer la integral doble... Tenemos... O definimos... Si no nos la dan... Una densidad por unidad de área... Y ahora este área... Depende de la geometría del problema... Y normalmente vamos a tener... Tres tipos de geometrías... Geometrías rectangulares... Geometrías circulares... O polares... Mejor dicho... Para confundirnos... Fijaos que todas estas son áreas... Esto es metro por metro... Por la DIAN... Que no pinta nada... Metro por metro... Metro por metro... Y luego tenemos... Geometrías cilíndricas... ¿Vale? Eso que en forma de canuto... Me hice el otro día... En el que tendremos... Un arco por un lado... Y luego... Una cierta altura... Que es el eje del cilindro... ¿Vale? Y entonces... Simplemente tenemos que hacer... Una integral doble... Y con eso llegamos al tercer paso... Que es... En una dimensión... Poner los límites de integración... Siempre de menor a mayor... ¿Vale? Por ejemplo... Nunca integraremos... De pi a cero... Siempre de pi a dos pi... O de menos pi a cero... Pero no de pi a cero... ¿Vale? Siempre de un número más pequeño... A un número más grande... O si hacemos la integral doble... Pues tendremos que hacer... Dos integrales... ¿Vale? En la que... Si los límites de integración... Son independientes... Por ejemplo... Si esto es X... Y esto es Y... Yo puedo cambiarlos... Siempre que los límites de integración... No dependan del otro... Si por ejemplo... El de la Y depende de X... Tengo que hacer primero la Y... Y luego la X... ¿Vale? Y al revés... Si el límite de integración de la X... Depende de Y... Pues primero hago este... Y luego hago el otro... ¿Vale? Entonces en dos dimensiones... Quedaría... El... Diferencial de Q... Podría ser... Sigma diferencial de L... Sigma diferencial de X... Diferencial de L... Diferencial de L... Si... La L es... La que hemos definido en el primer paso... ¿Vale? Y ya está... No hay más... Las fuerzas... Pues simplemente... Esta misma discusión que hemos hecho... Para diferencial de Q... Lo hacemos para la fuerza... Una vez que tenemos el campo... Ahora decimos... Esto es un hilo... Pues si es un hilo... Será lambda diferencial de L... No, yo es que quiero la fuerza... Sobre una placa... Esto será... Diferencial de área... Sigma diferencial de área... O puedo hacer... La fuerza sobre un problema auxiliar... Que sea un hilo... Y luego dar un espesor al hilo... Y sumar la fuerza total... Vamos a hacer todo eso en ejercicio... ¿Vale? Entonces vamos a empezar... Por un problema... Que os propuse el otro día... Es un examen de hace un par de años... Yo creo... ¿Vale? Tenemos un sistema tridimensional... Y colocamos aquí un hilo... A este hilo le vamos a dar... Una densidad lineal... Lambda uno... Menos más... Porque es infinito... ¿Vale? Si le diésemos una carga... Y una longitud infinita... Pues nos saldría a borrar... Tenemos que definir una densidad... Y luego hacer el límite... Y luego... Vamos a coger este otro hilo... Una densidad lambda dos... Si no se ve bien... Pintamos los ejes así... A esto le llamamos R uno... Y a eso le llamamos R dos... Lambda dos es el cuadrante... Lambda dos es ese... Pero que es un agujero... O sea, esto es un hilo también... Solo que es un hilo... Con esa forma tan rara... Vale... Pero no es una placa... Es un hilo... Y el ejército también tiene un hilo... Un hilo infinito... Este es el simulagro que puse el viernes... Y nos piden... Calcular la fuerza... Que hace digamos... El hilo uno... Sobre el hilo dos... El hilo infinito... Sobre ese otro hilo... ¿Vale? Esa es la pregunta... Bien... Yo aquí podría hacer una cosa... Podría hacer una pequeña trampa... Yo sé que para el campo eléctrico... Se cumple la ley de acción y reacción... Por tanto... A lo mejor me conviene... Calcular la fuerza de dos sobre uno... ¿Qué ventaja tiene la de uno sobre dos? Que este hilo es infinito... Y puedo usar Gauss... ¿Qué ventaja tiene la de dos sobre uno? Pues no sé... En este caso ninguna... Pero podría haber un problema... En el que fuese más fácil... Por ejemplo... Si solo fuese un cuarto de aro... Y no toda esta forma... Pues el cuarto de aro es muy facilito... A lo mejor me convendría hacerlo de esa manera... ¿Vale? En este caso... Voy a ser obediente... Me han pedido uno sobre dos... Voy a hacer uno sobre dos directamente... Así que... Mi problema se convierte en dos problemas... Subproblema uno... Vamos a calcular... Calcular... El campo eléctrico... Creado por el hilo uno... Y ahora... Subproblema dos... Calcular la fuerza... Que ejerce uno sobre dos... Vale... Subproblema uno... Primera pregunta que voy a hacer siempre... ¿Tiene este problema simetría... Esférica... Cilíndrica o plana? En este caso sí... Tiene geometría cilíndrica... Porque es un hilo infinito... Si no fuese infinito... No... Es un hilo infinito... Así que... Podría utilizar Gauss para hacerlo... Es una opción... Yo casi siempre voy a preferir esta opción... ¿Vale? Porque Gauss se tarda muy poquito... Y por superposición se tarda mucho... En este problema lo voy a hacer de las dos maneras... Para que lo veáis... Así que... Voy a asumir... Que lo hago por... Superposición... Pero luego vuelvo atrás... Y lo hago por Gauss... Así que vamos a hacerlo por superposición... Así que empezamos... Me dibujo unos ejes... Pues esos ejes me gustan... Y ahora me dibujo... Un diferencial de Q... Que sea suficientemente representativo... En este hilo... Por ejemplo... Uno que no esté en el origen... Ni en infinito... Ni en menos infinito... Porque no lo podría dibujar obviamente... Lo pongo ahí a voleo... Y ahora digo... Vale... Ya tengo mi diferencial de Q... Y ahora elijo las coordenadas... Del punto y el diferencial de Q... Aquí el diferencial de Q es muy fácil... Como lo he colocado en algún lugar del eje Z... Pues tiene coordenada... De momento arbitraria Z... Y además... El vector que conecta... El origen de coordenadas con este punto... Va hacia arriba... Recordar que esto es desde el origen... Hasta el diferencial de Q... Y ahora en que punto lo calculo... Pues fijaos que luego voy a hacer la fuerza... Para hacer la fuerza... Necesitaré conocer el campo... En todos los puntos de este aro... En todos los puntos de ese alambre... Entonces donde lo pongo... Lo pongo aquí... Lo pongo aquí... Pues no... Lo pongo en un punto a voleo... Vale... Un punto a voleo significa... Un punto... En el plano XY... Ya veré luego donde lo coloco... Vale... Repito... Si lo hubiese puesto aquí... Solo habría podido calcular el campo en ese eje... Si hubiese cogido el punto aquí... El punto P aquí... Solo habría podido calcular el campo en este otro eje... ¿Vale? Como yo voy a querer en muchos puntos... Pues lo pongo en un punto a voleo... ¿Vale? Y las cosas a voleo son incógnitas... Y las incógnitas las llamamos XYZ... Simplemente por conveniencia... Bien... Calculamos ahora este vectorcito... Este es el punto P... Fijaos que feo es este vector... Pero no hace falta... Podéis tener visión espacial nula o negativa... No pasa nada porque esta resta... Ya me está dando la posición correcta... Y ahora sacamos el módulo... Y el módulo siempre será la raíz cuadrada de... Todo lo que va con Y al cuadrado... En este caso X... Más todo lo que va con J... Al cuadrado... En este caso solo Y... Más todo lo que va con K... Al cuadrado... En este caso solo Z... Bueno... Ya tenemos la distancia... Relativa... Y la... Y el vector digamos que conecta esos dos puntos... Relativa... Seguimos... Vamos a determinar... Quien es diferencial de K... Que campo estoy calculando... El de un hilo... Por tanto esto es un problema unidimensional... Así que... Si no me lo dan... Lo defino... En este caso me lo dan... Tengo una densidad lambda 1... Coulombios por metro... Y ahora tengo que ver... Cuantos metros ocupa... El dibujito que yo he hecho... Vale... Entonces... Este dibujito que yo he hecho... Fijaos que... La posición esta era ZK... Pues esto es un cachito... Moviéndome en esa dirección... Así que esto es diferencial de Z... Por tanto... Mi diferencial de Q será... Lambda 1 diferencial de Z... Y ya he hecho lo más difícil... Porque fijaos que ahora... Ya sé cuál es mi variable de integración... ¿Qué significa este diferencial de Z? Que yo voy a ir colocando... Trocitos diferenciales de Z... Hasta que reconstruya el hilo por completo... Y reconstruir... Significa sumar... Así que voy a sumar... Respecto a esta variable... Desde donde empieza el hilo... Hasta donde acaba el hilo... En este caso... De menos infinito a infinito... Y ya tenemos... El bizcocho... Solo hay que juntar las piezas... Entonces decimos... El campo... Creado por 1... En un punto XY a voleo... Será... La constante de Coulomb... Por la integral... Que he elegido... En el paso número 3... Por el diferencial de Q... Que he elegido... En el paso número 2... Partido por la distancia al cubo... Por el vector que he elegido... En el paso número 1... Así que... Paso número 1... Que distancia está... Y a donde apunta el campo... Paso número 2... Cuanto mide el cachito de carga... Que yo estoy utilizando... Para descomponer mi carga... Y paso número 3... Realmente ese cachito... De donde a donde lo tengo que poner... Cuando lo tengo que sumar... ¿Vale? Para que me dé toda la contribución... Bueno... Pues ya lo tenemos... Ahí tengo 3 integrales... Fijaos que... La del eje Z... Me tiene que salir 0... ¿Por qué me tiene que salir 0? Porque tengo... Un hilo que es... Sem infinito hacia arriba... Y sem infinito hacia abajo... O sea... Por simetría... Ese tercero... Debería cancelarse... Lo puedo decir de palabra... Puedo decir... Por simetría... La simetría tiene el peligro... De no tener los ojos bien calibrados... Bueno... Por simetría... Yo sé que el campo en Z... Va a ser 0... Así que... Ni lo escribo... Si os sobra tiempo... Podéis comprobarlo... En este caso... Fijaos que al hacer la integral... Voy a tener Z... Que es una función impar... Partido por esto... Que es una función par... En Z... Si yo cambio aquí... Z por menos Z... No se entera... Pero aquí arriba sí... Entonces... Cuando yo integro una función impar... En un intervalo simétrico... Vale... Por la parte de un lado... Se cancela con la del otro... Por eso sale 0... Bien... Campo en X... Pues esto será... K por lambda 1 por X... Vale... Que esto lo saco de la integral... Y dentro me queda... Menos infinito a infinito... Diferencial de Z... Partido por... X cuadrado... Más Y cuadrado... Más Z cuadrado... Para 3 medios... Y ahora voy a la tabla... Esta que tenéis todos impresa... La tenéis gastada de tanto usarla... Vale... Si a esto le llamase A cuadrado... Sería una de las integrales... Una de las integrales... Que tenemos en la tabla... Y la Z se llamase X... Vale... En este caso... ¿Cuál es esa? Sí... Decídmela... Que no me la sé... Evidentemente... Paso de la tabla... Para no aprenderme la ayuda... Hay nada más tonto... Que aprendes... Una tabla integral... No es esta... Que no hay Z de arriba... Dos o tres... ¿Ves? Esa es la de... Esta cual tiene que... Si podrás... Claras es que no se sientan... La llevo una al cuadrado aqui... La al cuadrado... La al cuadrado... Niño Tengo que evaluar z Cuando esto va infinito Fijaos que cuando z va infinito Dejando, perdón, esto es una x Cuando va infinito y la x y la y son fijas Por ejemplo, si x y fuese en 1 y 3 Pues esto va a ser un numerito Y esto es un numerito muy gordo Muy gordo frente a numerito, muy gordo Muy gordo al cuadrado, gordísimo ¿Vale? Entonces, todo lo de abajo Es raíz de z al cuadrado Que va como el valor absoluto de z ¿Vale? Así que esto me queda K lambda 1 Partido por x cuadrado Más y cuadrado Z partido por valor absoluto de z Entre menos infinito 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 significa un número muy gordo Por ejemplo 10 a la de 100 Un número muy gordo entre su valor absoluto es 1 Y menos un número muy gordo Entre su valor absoluto es menos 1 Así que esto es 1 menos menos 1, 2 Así que me queda 2K lambda Partido por x cuadrado Más y cuadrado Y me falta una x Vale Y si os fijáis La integral que hay para el eje y es igual Solo que aquí cambio la x por la y Así que ya tengo gratis la otra Así que ya tengo gratis la otra Moraleja ¿Qué ha pasado? Lo limpio El campo en x será igual a 2k lambda 1x partido por x cuadrado más y cuadrado Pues al buen cálculo te voy a escoger una mayor grado Y el campo ni Era Callao por favor Si tenéis dudas levantáis la mano En la dirección j ¿Vale? Es la misma integral Ya habría terminado El primer apartado Que es calcular El campo Que crea el hilo infinito en un punto genérico ¿Vale? Bien Vamos con la fuerza Luego hacemos lo mismo por Gauss La fuerza que hace 1 sobre 2 será La integral extendida a 2 Del campo que acabamos de crear Problema Que yo no puedo hacer en una sola integral Yo no puedo recorrer ese camino Así que tengo que partirlo en 4 fuerzas Va a ser La fuerza sobre este cachito Sobre el arco de fuera Sobre este otro cachito Sobre el arco de dentro Parece mucho trabajo Pero no es tanto Porque fijaos En cuanto haga esta primera fuerza Sobre este trozo La de este será igual Cambiando y por j ¿Vale? Así que vamos a empezar Por esa fuerza Voy a calcular La fuerza que hace 1 Sobre el tramo Que está sobre el eje x ¿Vale? Si os parece confuso Podemos bautizar a los vértices Podemos llamar a esto 1, 2 3 y 4 Así que yo voy a hacer La fuerza del hilo lambda 1 Sobre el segmento que va de 1 a 2 Y ahora digo ¿Quién es diferencial de Q2 En este tramo? Pues fijaos que como esto va con el eje x Esto será Un cachito Diferencial de x Por tanto Mi integral será El que sufre la fuerza Es un cachito de carga Que mide x Y tiene lambda 2 coulombios por metro Por el campo que hemos creado En el apartado anterior Y ahora ¿De dónde a dónde va? Pues desde R1 Hasta R2 Ahí es donde me encuentro Este segmento recto Así que hacemos la fuerza Fijaos que sobre este tramo Sobre este eje Y vale 0 Por tanto La componente y Del campo es 0 Y la componente x Bueno y además x es positivo Y la componente x Me va a quedar 2k lambda 1 Partió por x Y Muy sencillito Así que Ya lo tenemos La fuerza que hace el hilo 1 Sobre el tramo 1,2 Será igual a la integral De R1 a R2 De la carga de ese trocito Por el campo Creado por 1 Saco las constantes Fuera de la integral Y me queda 2k Lambda 1 Lambda 2 Por la integral De R1 a R2 De 1 partido por x Diferencial de x Y este es el logaritmo neperiano Así que ya está Fuerza Sobre el tramo 1,2 Pues será 2k Lambda 1 Lambda 2 Por el logaritmo neperiano De R2 Entre R1 Vale Recordad que los mayores Al logaritmo neperiano Luego Venga Preguntas hasta aquí Vale Gratis Tenemos la fuerza Sobre el tramo 3,4 Fuerza que hace el hilo Sobre el tramo 3,4 Es la misma Pero fijaos Que ahora va a venir Hacia acá Por tanto Es esa misma Poniendo En vez de una i Una j Así que Voy 2k Lambda 1 Lambda 2 Logaritmo de R2 Entre R1 Por J Ya tenemos Dos trozos Para integrar La fuerza Tenemos que Si estamos Integrando Una de las verticales En vez de la Deberíamos De Integrar Cada una De las componentes Del campo O solo La que se Cada una De las componentes Del campo Solo que En este caso Una es cero Y la otra No Ahora Nos va a pasar Eso Cuando lleguemos Al arco ¿Vale? Venga Preguntas por aquí ¿Dudas? ¿Vale? Está Quitado todo Pero Vamos En el aire Esto El segmento Este Vale Vamos Con la parte Difícil Vamos Con ese Cachito Con el tramo 1-4 Bien ¿Cuál es el problema Aquí? Ahora Diferencial de Q2 En este tramo Es un tramo Curvo Así que Esto será Lambda 2 R1 Diferencial de Theta Y aquí Tenemos un Pequeño Problema ¿Cuál es El problema? Pues que Si yo voy a Integrar En ángulos Tengo que Expresar Todo en ángulos Aquí tengo Esto en función De X Y en función De Y Pero cuando yo Cambie la X Y la Y Va a cambiar El ángulo Lo podemos ver Aquí en un dibujo Si yo estoy En este punto El ángulo Es este Y si estoy En este punto El ángulo Es este otro No puedo Integrar la X Como si fuese Una constante Porque Al cambiar La X Y la Y Estoy cambiando El ángulo Así que Antes de seguir Tenemos que hacer Un cambio variable Entonces La X Será R1 Coseno de teta La Y Será R2 Seno de teta Y X cuadrado Más Y cuadrado Perdón R1 Será R1 al cuadrado La hipotenusa Y ahora ya estamos contentos ¿Por qué? Porque puedo sustituir Y expresarlo Todo en términos Del ángulo Esto será 2K Lambda Por X Y la X Vale R1 Coseno de teta Partido por R1 al cuadrado Bueno Me cargo el R1 Y el cuadrado Y para el eje Y tendré 2K Lambda 1 Por la Y Que es R1 Seno de teta Partido por R1 al cuadrado Que me cargo el cuadrado Con esa Y ahora ya Calculo La fuerza Para cada componente La fuerza en el eje X Y la fuerza en el eje Y Que cada una viene De su padre y su madre Bien Así que Fuerza que hace El hilo 1 Sobre el tramo 1,4 En el eje X Fuerza que hace El hilo 1 Sobre el tramo 1,4 En el eje X Esto es Por definición La carga Que sufre la fuerza Por el campo Que hace 1 En el eje X Que es este de aquí 2K Lambda 1 Coseno de teta Partido por R1 Y ahora De donde a donde va Ese cachito de hilo Pues desde 0 Hasta 90 grados Hasta pi medios No porque se ha ido el cuadrado Con el de arriba Aquí me falta un R1 De hecho mira Que bonito Se va este R1 Con este R1 Y entonces me queda 2K Lambda 1 Lambda 2 Por la integral De 0 a pi medios Del coseno de teta Diferencial de teta En la dirección Y La integral del coseno Es el seno Seno de pi medios Es 1 Seno de 0 es 0 Así que me queda Toda esa integral Vale 1 Así que me queda Que la fuerza Que hace el hilo 1 Sobre el tramo 1,4 En el eje X Es 2K Lambda 1 Lambda 2 Por Y Y por simetría Podríamos decir ya De palabra Vale Como esto está justo En el primer cuadrante Del plano Pues la fuerza Tiene que ir en 45 grados O sea va a tener La misma componente Pero si no nos lo creemos Lo hacemos Entonces Fuerza que hace El hilo 1 Sobre el tramo 1,4 Ahora en la dirección Y Pues esto es El que sufre La fuerza Esto es diferencial De Q2 Acordaos Con el campo Que crea 1 En el eje Y Que vale 2K Lambda 1 Seno de teta Partió por R1 Y esto Entre 0 y pi medios Que es donde realmente Se encuentra Ese cachito De hilo 2 La integral del seno Es menos coseno Menos coseno En pi medios Es 0 Menos coseno Menos por menos más Coseno en 0 Que es 1 Así que eso da 1 Así que esto queda 2K Lambda 1 Lambda 2 Por J Si os fijáis Nos ha parecido En todas partes K Lambda 1 Lambda 2 Y luego ya numeritos Un 2 Un logaritmo Otro 2 por ahí Pero las unidades Están bien Porque Lambda Es Coulombio por metro Esto es Coulombio por metro Así que esto es Coulombio cuadrado Entre metro cuadrado Por K Y esos son newtons Vale Así que Me he podido equivocar Pero por lo menos Las unidades las tengo bien Y si os fijáis Nos ha desaparecido R1 Curioso Por tanto La fuerza sobre el tramo De fuera Será igual Porque tiene la misma geometría Pero está más lejos Luego Y eso es raro Es raro relativamente Y eso me lleva a Gauss En simetría cilíndrica El campo cae Como uno partió por la distancia Luego el campo aquí Vale Es más grande que aquí Como uno partió por R1 aquí Como uno partió por R2 aquí Pero todo este cachito Tiene una carga neta Proporcional a R1 Y este tiene más carga Que más largo Con la misma Lambda Así que compenso El que aquí tengo menos carga Pero está más cerca Con el que aquí tengo más carga Y está más lejos Por eso me sale igual Total Esto para digerirlo luego Pues será K Lambda 1 Lambda 2 2 2 logaritmo neperiano De R2 N-R1 Más 1 Y más 1 Vale He sacado el factor común muy rápido Pero creo que está bien Aquí falta 2 Aquí 2 Creo que ahora está bien Esto es La parte de la fuerza Es igual para Independientemente De cómo calculamos el campo ¿Cómo habría sido nuestra vida Si hubiésemos usado Gauss? Por un lado más fácil Por otro lado Más sutil Así que vamos a hacer Un plan B Calculamos El campo 1 por Gauss ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cogemos el hilo Que tiene una lambda Es un hilo infinito Así que yo lo veo igual Desde cualquier ángulo Y desde cualquier altura Por lo tanto Tiene simetría cilíndrica Así que yo cojo Una superficie imaginaria Esta no existe Me la invento yo Para aplicarla a la ley de Gauss Le voy a dar Una altura H Y un radio R Y ahora Por la simetría cilíndrica El campo va a salir Hacia afuera De la pizarra Hacia adentro Y en general Haciendo así Como un círculo Una estrella Visto desde arriba Por tanto El flujo por las tapas Es cero Y solo tengo flujo Por la parte lateral Por otro lado Como tiene simetría Yo el campo Lo veo igual de fuerte En cualquier dirección Aquí igual que atrás Siempre que esté igual de lejos Solo depende de la distancia Entonces El flujo del campo eléctrico A través de este cilindro Esto va a ser constante Solo me va a quedar La integral sobre el área lateral Y por tanto Tendré El flujo del campo eléctrico Será El campo a una cierta distancia Por el área lateral De un cilindro De radio R Y altura H Y por la ley de Gauss Digo Vale Esto solo depende Del cachito de hilo Que tengo aquí encerrado Entonces Si el hilo tiene una densidad Lambda 1 Coulombios por metro Y dentro tengo encerrados H metros Pues aquí dentro De esta cajita cilíndrica Tendré solo Una carga Lambda 1 H Coulombios La H Se tiene que ir La física no depende De mi dibujo Mucho menos Así que despejo el campo Y esto me queda Lambda 1 Partido por 2pi Epsilon sub 0R O si queréis 2K lambda 1 Partido por R Que se parece muchísimo a esto Vamos De hecho es lo mismo Pero El diferencial de área Nunca puede ir en función De que no escula Si Puede ir en coordenadas En integrales dobles Si Entonces no podría sacar La E como constante O si Ahora no estoy integrando O sea Estoy integrando esta área Y esta área es Una integral lateral En la que R es constante En otra simetría Puede tener otra forma Más preguntas Vale Bueno Fijaos Hemos sacado el módulo Hemos sacado el módulo En dos patadas Pero Hay un pero siempre Vale Esto está genial Pero hay un pero Y es que el campo Es un vector Yo que he calculado Yo he calculado El módulo La dirección y sentido Me puedo venir arriba Y decir Ah Si esto es lo del R gorrito Ese cilíndrico Ya ya Cachondo Pero este R gorrito ¿Qué es? Un vector unitario Un vector unitario ¿Pero en qué dirección? Pues depende Depende de qué punto Este mirando Así que Calcular el módulo Del campo por Gauss Es muy fácil Pero ahora hay que ponerle Dirección y sentido Entonces Conectamos Los dos planes Cuando yo calculo En ese punto P Que he visto desde arriba Se va a ver así Esto es lo que he llamado R Y esto es lo que he llamado R gorrito ¿Vale? Así que tengo que definir los dos Si recordáis R gorrito Era R vector Partido por R Luego mi campo Va a ser algo así 2K lambda 1 R vector Entre R cuadrado Y ahora ya Lo más fácil Me olvido del gorrito Este vector ¿Cuál será? Pues el R del punto Es decir XI Más IJ Y esta distancia ¿Cuál será? La hipotenusa al cuadrado He llegado a lo mismo En un minuto y medio O dos minutos ¿Vale? Pero Ojo porque Esta parte La primera vez que uno lo ve Dice Esto no se me habría ocurrido a mí en la vida O sí Pero bueno Ahora ya se os ocurre Entonces Algunos me preguntáis a veces ¿Qué es mejor? ¿Superposición o Gauss? Digo Depende Yo prefiero Gauss Pero Gauss a veces No es gratis ¿Vale? Hay que ponerle luego dirección y sentido Superposición Es más complejo Es más largo Pero es más ciego Es más neutral Llego a las cosas Con un poquito de cuidado Y ya saco el vector Yo prefiero Gauss Por dos razones Porque es más fácil Y porque es más intuitivo En física uno tiene que desarrollar la intuición ¿Vale? Los procedimientos están bien para coger su altura Pero al final uno se tiene que parar y decir Esto no tiene sentido Si no tiene sentido ¿Vale? Bueno, a partir de ahí ya el resto del problema ¿Y aquí, aquí? ¿Aquí? ¿Y aquí, aquí? Bueno Cuando yo aplico la ley de Gauss Estoy diciendo El campo es radial En dirección cilíndrica ¿Vale? Y luego yo solo calculo el módulo Porque claro Tengo que añadirle la dirección Y no es lo mismo mirar hacia allá Que el campo va así Que hacia allá que va así Entonces este regorrito Simplemente es un recordatorio De que esto va en la dirección radial ¿Vale? Y ahora para cada problema Yo tengo que decir Quien es R gorrito Y quien es R ¿Vale? Vamos a hacer uno parecido Gracias Gracias Venga, no perdamos tiempo Imaginaos, un hilo infinito Y un hilo finito Y me piden calcular La fuerza que hace 1 sobre 2 1 es este, que es infinito Y 2 es aquel que es finito Miren la fuerza que hace 1 sobre 2 ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Podríamos hacer 2 sobre 1 O 1 sobre 2 y luego cambiar el signo En este caso me parece estúpido Hacer 2 sobre 1 Porque esto es un hilo torcido Que es la peor de nuestras pesadillas Y esto es un hilo infinito Que es la mejor de nuestras pesadillas Así que voy a hacer 1 por gavos Porque es un hilo infinito Y luego calculo la fuerza Así que clonamos aquel lado de la pizarra Y tenemos el campo creado por 1 Y ya tenemos nuestro campo O sea, caos el rápido No tanto, ahora simplemente copiar lo de antes Pero bueno Me habría costado Me habría costado un par de minutos Pero bueno, ya está Ya tenemos el campo ¿Qué significa la R? Pues aquí Cuando calcule luego para la fuerza La integral extendido Al segundo hilo Este va a ser mi segundo trocito Pues esto es R Y el R gorrito Es este Un vector unitario a la derecha Esta parte es fácil En este problema Porque a la derecha en este problema Yo le llamo simplemente el eje X Y esta parte también es fácil Simplemente le llamo X ¿Por qué? Porque mi pizarra está pintado así Así que en este caso Fijaos que fácil El campo creado por el hilo 1 Es 2K Lambda 1 Partido por X En la dirección Y ¿Ves ahora mejor lo del R gorrito? Siempre hay que decirle hacia dónde va Hay que ponerse la mano Y depende de qué parte del problema Esté atacando Si estuviese en esta otra parte Iría como menos Y ¿Vale? Bien, vamos con esta otra parte ¿Sobre quién actúa la fuerza? Sobre un hilo Así que lo que voy a hacer Es trocear este hilo En cachito diferencial de L Voy a hacer aquí otro dibujo Y tengo dos opciones Bueno, tengo Varias opciones Una opción Es decir, vale Ya que mi campo Está en función de X Lo que voy a hacer es expresar Este cachito en función de X Otra opción sería al revés Un poco más masoquista Llamar a eso L Y expresar La X del campo en función de L Lo voy a hacer lo primero Entonces Yo lo quiero expresar todo En términos de X Así que por trigonometría Yo veo que Diferencial de L Coseno de Theta Es diferencial de X Por tanto Diferencial de L será Diferencial de X Entre coseno de Theta Y ya lo tengo La fuerza será Por el campo Y ahora Una vez que he definido Mis límites de integración Es la X Tengo que ver De donde a donde va el hilo El hilo empieza en D Y acaba aquí Es decir Acaba en D Más L Coseno de Theta Esto es L El dato L coseno de Theta Es este cachito Y ya está Problema resuelto 2K Lambda 1 Lambda 2 Logaritmo liperiano Seno de Theta Partido por D Una pista Una pista Si os sale el logaritmo de 0 Algo habéis hecho mal Obviamente Parece perogrullo Pero en todos los exámenes Me encuentro alguien que pone Logaritmo de 0 O logaritmo de infinito Y lo pone así Apretando un poco el lápiz Si os sale eso Echad para atrás Probablemente los límites de interacción Apretar poco O apretar mucho Da igual El bol implacable del profe Es el mismo La sangre roja Con la que llenamos Nuestros rotuladores Es la misma ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos? Vamos a hacer otro Me he traído algún así Jugoso Por ejemplo Me he despedido completamente Lo he copiado No voy a hacer ahora No voy a copiar No voy a hacer una foto Y ya está Y ya presta atención No voy a hacer tampoco No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer Está saliendo la duda que os he dicho El problema que tiene Gauss es que solo me da el módulo La dirección la tengo que intuir Donde entiendes que va a ir el campo En el problema de antes era una cosa así Pues en este punto el campo irá así En este punto el campo irá así En este cachito irá así y en este cachito irá así Luego en cada caso tienes que ver que dirección lleva Este problema si lo volvéis a intentar en casa Probablemente más de uno lo que va a hacer es lo siguiente Va a intuir que el campo tiene que ir por la bisectriz Entonces va a coger el módulo por Gauss Y va a decir 2K lambda 1 partió por R1 por ejemplo Le va a plantar el I más J Y ahora dice vale y ahora le multiplico por la carga neta de esto Que es lambda 2 por R1 por pi medios Y se parece pero no está bien Está bien pensado pero no está bien Porque una cosa es sumar Lo que estoy haciendo al integrar es sumar este vector más este 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 Y lo otro es coger este y multiplicarlo por toda esta longitud No es lo mismo sumar vectores De hecho tú piensa que esto fuese la vuelta completa Si lo haces por esta cuenta de la vieja Te va a salir 2 pi R1 Pero si lo haces bien te tiene que salir 0 No es lo mismo sumar vectores así Que esto y este se contribuyen menos que en el medio O si diese toda la vuelta se cancelaría Que me pongo en el medio y digo Eso está mal Es buena idea Pero está mal Bueno hay otro problema por ahí No os mando esa presentación Es un hilo infinito Y un cuadrado Esto vale D Y esto vale L Y pide la fuerza neta Pues de nuevo Hilo infinito Os lo hago por Gauss La dirección En este caso el R gorrito Chupado con I Y voy a tener La fuerza sobre este trozo Va a ser igual que la de este Van a aparecer logaritmos Como habéis visto Y en este trozo Más fácil todavía Porque R Que es la distancia a cualquier punto Es constante Así que me va a quedar chupado Entonces es más fácil que el otro Es otro problema de examen Depende Cada tramo En este tramo Desde D hasta D más N En el otro no haría integral Porque es constante la distancia O sea de hecho en el otro Pondría La fuerza sería Lambda 2 por diferencial de I Por Lambda 1 Partido por 2 pi Hilo sub 0x Todo esto lo saco fuera Y me queda la integral de I Entre 0 y L Que es lo mismo que hacer Lambda 2 por L Por el otro Lo límite de integración Te lo marca tu diferencial de L Vale Adiós ya, venga Bien, vamos a hacer otro Otro examen Bueno, imaginaos una esfera aislante Maciza La esfera no me miréis así La esfera maciza, aislante Cargada con una Rho uniforme Y ahora Empezando en R medios Colocamos un hilo Vale, que mide R en total Y tiene una densidad Y tiene una densidad Lambda Vale, repito Tengo una esfera Uniforme De radio R mayúscula Y ahora Empezando aquí en R medios Y midiendo R Tengo un hilo Con una densidad Lambda Y la pregunta es Calcular la fuerza Que hace la esfera Sobre el hilo Entonces Como antes Puedo pensar A lo mejor La de el hilo Sobre la esfera Es más fácil Pero ni de coña Perdón Pero de ninguna manera Tiene que poner Nocto para niños ¿Por qué? Porque esto es una esfera Uniforme Tiene simetría A mí la simetría Me gusta más que el pan Vale Entonces puedo calcular El campo por Gauss Así que Mi plan va a ser Subproblema 1 Calculo el campo De la esfera por Gauss Subproblema 2 Calculo la fuerza En este caso Si yo llamo a esto Eje X Pues va a ser todo Muy sencillito Así que empezamos Fijaos que Para calcular la fuerza Tengo que sumar Trocitos de carga Sobre el hilo Y multiplicarlos Por el campo De la esfera Pero el campo De la esfera Va a ir cambiando Cuando esté aquí dentro Voy a tener un campo Distinto matemáticamente Que cuando esté aquí fuera Porque aquí estoy dentro Del material Y aquí estoy fuera Así que en realidad Mi problema son dos problemas Tengo que hacer Esta integral en dos trozos Primero Hacer la integral La fuerza Del cachito de dentro Y luego Y luego Hacer la integral El cachito de fuera Así que mi subproblema De calcular el campo Son dos subproblemas Calcular este campo Para R menor que R Y calcular este campo Para R mayor o igual que R En ambos casos ¿Vale? Como el hilo está Sobre el eje X Mi cachito Se llamará Medirá diferencial de X Tendrá una carga En la onda 2 diferencial de X ¿Vale? Bueno, ponemos con Gauss Me imagino Una esfera Imaginaria De radio R Que sea concéntrica Y que esté por dentro De la otra esfera Entonces El flujo del campo eléctrico Será La integral doble Extendida a toda la esfera De E por diferencial de área Como el problema Tiene simetría Esférica El campo va a ir Como Su módulo Que solo depende De la distancia Por R gorrito Y el diferencial de área Es un vector Perpendicular a la superficie Por tanto también va a radial Así que aquí me queda El producto de los módulos Y por otro lado Como el campo Solo depende de la distancia Y la esfera Es el lugar geométrico De todos los puntos Que están a la misma distancia Del origen Pues esto es una constante Sobre esa integral Así que esto me queda El campo Por el área De esa esfera imaginaria Si R es muy pequeño Pues R será chiquitito Y el área será pequeñita Y el flujo Pues será más pequeñito Lo que sea Y esto será igual Por la ley de Gauss A la carga encerrada En el interior Partido por éxilo sub cero ¿El interior de quién? El interior de esta superficie Imaginaria Es eso que he puesto ahí Con cuadraditos Yo conozco solo El señor de la tienda De esferas Me ha dado Una esfera con una carga Que es Rho coulombios Por metro cúbico Si multiplico Por cuántos metros cúbicos Tengo dentro De esa superficie Gaussial imaginaria Pues ya tengo Cuánta carga tengo dentro Así que Juntando La geometría De cuánta carga encierro Con la ley de Gauss Tengo E por 4 pi R cuadrado Igual a Rho partió por éxilo sub cero Por 4 tercios De Pi R al cubo Y despejando Me queda Rho por R Partió por 3 Éxilo sub cero Como hemos hecho en clase ¿Qué pasa para R Mayor o igual que R? Pues yo cogería Una superficie imaginaria Y veo cuánto encierro Por cierto Alguno puede estar pensando Oye la lambda ¿No la tienes en cuenta? ¿Alguien la ha pensado? Sí Pues no la tengo en cuenta Porque no estoy calculando El campo total Estoy calculando La fuerza de la esfera Sobre el hilo Luego para mí El hilo no está Yo calculo El campo de la esfera Luego pongo el hilo Y veo la fuerza Pero no quiero calcular El campo colectivo De los dos ¿Vale? De hecho no podría Por Gauss Porque este problema No tiene simetría esférica Aunque quisiera calcular ¿Vale? Bien El flujo va a ser igual Pero ahora Encierro toda la carga Y fijaos que ahí pongo R mayúscula Y de nuevo En los exámenes Callados por favor Mucha gente pone R minúscula Pero no Es R mayúscula ¿Por qué? Porque entre R mayúscula Y R no hay nada Esto es el vacío Por muy grande que sea Esta esfera imaginaria Yo ya no encierro más carga Encierro hasta que llego aquí Y luego ya No tengo más Por eso es R mayúscula Así que Tendremos Y despejando Y ya tengo la primera parte El campo dentro Es proporcional a R El campo fuera Es inversamente proporcional A 1 partido por R cuadrado Como tiene que ser En un problema de simetría esférica ¿Vale? Recordad lo de los chupitos Estoy repartiendo En una superficie De área 4 pi R cuadrado La misma cantidad de campo ¿Vale? Pues cada vez tocamos a menos Decae como 1 partido por R ¿Vale? Preguntas Entonces Este es como el de clase Que el de Lilo no está En simetría Porque nos ha dado una sesión Que era el cilindro Y tenía simetría también La carga de Lilo No, pero ahí No es por la simetría Es porque ahí me pedían El campo total El de Lilo y el de la esfera Y yo aquí solo quiero calcular El de la esfera Porque estoy calculando La fuerza de la esfera Sobre Lilo Digamos que son dos preguntas distintas Me podían preguntar Calcula el campo total aquí Y ahí tendría que hacer El de la esfera Y el de Lilo No por Gauss Por Gauss solo la esfera Este no puedo Porque no tiene simetría esférica Pero este problema No va del campo total Este problema va Del efecto del campo de la esfera Sobre Lilo Claro, porque ahí pedían El campo total El del Lilo y el de la esfera O sea, y el del cilindro Depende de lo que me pidan Es que son dos problemas distintos No tienen nada que ver Una cosa con la otra En el otro me daban Un hilo y un cilindro Y me pedían el campo aquí Pero no me pedían La fuerza de uno sobre el otro Me pedían El efecto colectivo Aquí no me piden eso La fuerza de uno sobre el otro Es distinta pregunta Porque digamos Cuando estoy dentro Callados por favor Cuando estoy dentro Estoy muy cerca del centro No tengo carga Ahí casi no hay carga Empiezo a alejarme Todos los de fuera Todo el campo de fuera Se cancela los de un lado Con los de otro El hilo es que no lo voy a calcular No me interesa el campo de hilo Porque claro Nadie me ha pedido el campo de hilo Si a mí me preguntan Calcula el campo total Yo calculo el campo de hilo Como Dios manda Pero aquí nadie me ha pedido eso Me ha pedido la fuerza De la esfera sobre el hilo Son dos problemas distintos A ver esto Esto lo he dicho muchas veces El enunciado tiene una cosa Y es que nos dice lo que hay que hacer Leedlo bien No veáis un dibujo Y os pongáis ahí como posesos A calcular cosas A veces me pide campos A veces me pide fuerzas A veces me piden campos Pero depende de la pregunta específica Si te pregunta el campo total Que no se caso Pero la moralidad es la de esfera Con Gauss Como si no existiese el hilo Y luego el hilo Como si no existiese la escena Claro Y luego superposición ¿Por qué no? O sea lo que no puedo hacer Es de golpe calcularlo Aquí porque no tiene simetría Pues uno cualquiera Pues mira en este caso Yo cogería estos ejes Nada luego si los quiero sumar Tengo que elegir ahí Más coordenadas Y los mismos ejes Claro no puedo llamar No puedo hacer para el hilo Estos ejes Y para el otro estos ejes Y luego sumarlo Así que tened cuidado La X va a significar cosas distintas Bueno ya lo tenemos Entonces ¿Quién sufre la fuerza? Venga Estamos en ese punto En que se empieza a entrar risa nerviosa Pensando Las posibilidades Perversas que se nos pueden ocurrir Relajaos Es otro día El lunes o el martes ¿Vale? ¿Quién sufre la fuerza? Un hilo Que está sobre el eje X Y tiene Lambda 2 Coulombios por metro Así que Sobre un cachito Diferencial de Q Tendré una carga Lambda 2 diferencial de X ¿De dónde a dónde va El tramo que está dentro? De R medios a R Y ahora Ojo Tengo que expresarlo todo En términos de la variable integración Lo que aquí he llamado R Es la distancia al centro del cilindro Es la distancia al centro del cilindro Luego si mi eje X empezaba aquí Lo que aquí he llamado R para Gauss Se llama X realmente Así que esto será Rho por X Partido por 3 Y como esto es un vector En realidad Le tengo que decir Hacia dónde va el campo En este caso Hacia la derecha Y ahora me queda El trozo de fuera El hilo sigue estando horizontal Así que mi diferencial de Q Le voy a seguir llamando Lambda diferencial de X Porque yo lo troceo Con cachito diferencial de X Ahora está entre R Y R más R medios Porque me he dejado La mitad dentro Y la mitad fuera Y el campo Lo expreso en términos de X Y le planto la dirección a mano Porque Gauss es un poco tonto No me dice la dirección Solo el modelo ¿Vale? Bien Errores frecuentes Que os podéis O dudas que os pueden entrar Que os llevan a errores Integrar aquí entre 0 y R medios Eso estaría mal ¿Por qué? Porque esta X se mide desde el centro de la esfera No desde el borde Gauss nos da la distancia al centro No al borde Así que si alguno ha puesto aquí Entre 0 y R medios O se lo ha pensado Pues recordad Gauss nos da la distancia al centro No a donde yo creo ¿Vale? Bueno, integráis vosotros y ya está ¿Vale? Aquí me va a quedar X cuadrada partido por 2 Aquí menos 1 partido por X Va a quedar todo muy bonito Lo que sea ¿Vale? Ya no me interesa Perder tiempo en eso Está puesto en teoría Con poco éxito De hecho lo tengo a 10 grados Pero bueno Me voy a poner a 0 Lo abrí de ahí un poquito Bueno Vale Voy a hacer otro problema Sabía que me ibas a hacer esta pregunta Esta es buena buena Venga, callao ¿Cómo quieres seguir, Rafael? Vertical Vertical ¿Por dentro o por fuera? ¿Vale? Vamos a ponerlo más bonito Vale Problema parecido Pero mucho más difícil Aquí pon esto Mucho más difícil Calcular la fuerza De la esfera sobre el hilo Entonces Gauss Hacemos lo mismo Aquí solo me interesa El campo fuera Yo digo El campo será Rho por R cubo Partido por 3 Epsilon sub 0 R cuadrado R cuadrado Problema Que esto es un vector Y que tengo que definir R borrito Y ahora ¿Cuál es la dificultad? Que cuando yo calculo la fuerza Ese diferencial de Q2 Va cambiando de posición Entonces vamos a empezar por lo fácil ¿Vale? Esto es la estrategia del cobarde Cuando no sepamos qué hacer Vamos empezando por las cosas que más o menos sepamos hacer Eso nos da confianza Entonces no hay nada como poner la teoría Para que parezca que sabemos lo que estamos haciendo Ya empezamos bien Empezamos bien Porque el que ponga Q por E Ya no me lo leo Así que el que ponga eso empezamos bien Bien Segundo Tengo que elegir ese diferencial de Q2 ¿Quién sufre la fuerza? ¿Una carga? ¿Un hilo? ¿O una placa? Un hilo Así que esto va a ser Lambda 2 por una longitud Vamos bien Tercera pregunta ¿Esa longitud cómo la mido? Diferencial de I ¿No? Porque está vertical ¿Vale? Y ahora me sigo viniendo arriba ¿De dónde a dónde va la I? ¿En este dibujo? De 0 a L Así que esto será La integral de 0 a L No está mal Hemos escrito un rato Hemos ganado confianza Nos hemos venido arriba El profe se anima Porque lleva 7 ceros seguidos Y por fin uno parece que escucha Bien, ahora llega la parte I Ya no se puede fingir más Tengo que expresarlo todo en términos de I Y aquí lo tengo todo en términos de R Entonces, primer paso El R gorrito Yo este lo veo muy mal Normalmente Se suele ver más fácil Si calculáis el vector posición R Y dividís por el módulo Eso significa Que el campo será Rho por R al cubo Partido por 3x y los sub 0 R minúsculo al cubo Por R flechita No R gorrito Vale Y ya llegó el momento de la verdad En Gauss Esta R siempre es desde el centro de la esfera ¿Hasta dónde? Hasta ese lugar donde estoy calculando la fuerza Entonces ¿Qué coordenadas tiene O qué vector posición tiene este punto? ¿El qué? ¿Perdona? No, pero esto es R gorrito Esto es R flechita Pero lo parto con el módulo Borrito con un 2 Flechita con un 3 Vale, vale Venga Repito ¿Qué coordenadas tendrá el vector R? Pues Así es como lo veo yo A ver si os sirve Yo me pongo aquí Y ahora para llegar a ese punto Me tengo que venir Hacia la derecha A esta distancia Y luego subir este cachito Ya está Ya tengo mi vector Y la hipotenusa Pues será El módulo de este vector Así que juntamos las piezas Esto será R por R al cubo Partido por 3 épsilon sub 0 R minúscula al cubo Por el vector R Y ya está Ya tenemos el notable Metemos esto aquí Y nos va a quedar La integral De 0 a L Más Ya está Componente X Componente Y La culpa es de Javier Bueno Estas son de las tablas De esas que tenéis Todos impresas Y gastadas De tanto usar Este día en clase Esta es la de antes Y esta es la otra La de al lado Y al hacer vosotros Este problema me encanta Porque yo creo que es Un buen resumen De todo lo que hemos visto hasta ahora Nos faltaría una cosita Que voy a hacer ahora Algún problema Nos faltaría una cosa Que es La superposición En dos dimensiones Pero salvo eso Aquí está todo Tenemos fuerzas Tenemos superposición Tenemos Gauss ¿Vale? ¿Se podría calcular El campo que ejerce El hilo Y aplicarlo con una carga puntual Sobre la esfera? No No Lo que las cosas Se parezcan a cargas puntuales No cuela nunca ¿Por qué? Porque este punto Va a ejercer una fuerza Muy grande Sobre este punto Mucho más que este ¿Vale? Y aquí al revés Este punto está más cerca Que ese a lo mejor Entonces No se puede reemplazar nunca Algo continuo Por una carga Solo cuando el campo No depende de la distancia Cosas Es un suicidio Porque diferencial de quos Tiene un volumen Es una integral triple Que no hemos hecho Ni siquiera me lo planteo ¿Vale? ¿De acuerdo? Más Más de nuevo Con placas y puertas Y así le pasamos No oigo No oigo A la hora de dibujar las puertas ¿Desde dónde podemos leer bien? ¿Pasar alguna espera si hay en el centro? ¿Se acuerdan un algo? Eso es que en realidad Al final lo que nos sale No es intuitivo O sea En este caso Yo sé que la fuerza Va a ir con I y con J Que salen esas integrales Pero no sé cómo va a ir De hecho Este va a contribuir así Este así más pequeñito Luego probablemente vaya Como una cosa Sí O sea Ni siquiera pasa por el centro Va a ir una cosa torcida O sea Que es mejor limitarlo Si no he dado mis ojos Vea yo me callo hasta que os calléis Nos está ocurriendo Hacerle antes Pero ahora esto es una sigma ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer Callados por favor Directamente lo que vamos a hacer Es la fuerza que hace La placa sobre el hilo Está directamente Os dejo con ejercicio para casa Que hagáis El hilo sobre la placa ¿Vale? Esto lo haríamos por gaos Esto es lo mismo que hemos hecho hasta ahora Solo que cambiaría la parte de la fuerza Que yo le voy a hacer Que yo le voy a hacer a lo machote Voy a hacer La placa sobre el hilo Y te lo vamos a hacer Lo de antes Venga Atención Una caja entera Bueno Vamos allá Vamos a empezar por la definición Si querías pasar desapercibido Vamos a empezar haciendo un plan Yo quiero calcular La fuerza Que hace la placa Y ahora soplo las preguntas del examen No os preocupéis La de la placa sobre el hilo Entonces ¿Quién sufre la fuerza? El hilo El hilo Así que Yo voy a tener que hacer al final Una integral Extendida al hilo En este caso El hilo es infinito Pues la integral va a ser Entre menos infinito e infinito Por tanto Voy a tener que expresar al final Esa fuerza Como una función de Z ¿Vale? Luego que no se me olvide Que yo tengo que buscar un punto En el eje Z Y ver cuál sería la fuerza Sobre ese cachito Diferencial de Q2 Entonces mi problema ahora es el siguiente Me olvido del hilo Vuelvo al disco este A la corona esta El cuarto de corona Y quiero hacer un subproblema Que sea Calcula el campo de ese cuarto de corona En un punto de la eje Z Y ya me olvido del hilo Y al final volveré Lo enchufaremos aquí Y ya está El problema es Bien Vamos a este problema Lo voy a pintar aquí de nuevo De aquí a aquí es R1 De aquí a aquí es R2 Entonces Tengo que calcular un campo Primera pregunta ¿Tiene simetría esférica plano-cilíndrica? No No Vale Segundo problema ¿Qué dimensión tiene? Dos Así que tengo que tomar una alternativa O lo hago por superposición De problemas auxiliares Es decir Cogería un hilo Calculo el campo del hilo Y ahora digo Vale El hilo en realidad no es tan finito Como lo pintaba Es un poquito Tiene un cierto espesor En la dirección radial Y luego superpoco Ese es el plan A Plan B Para el que se le den bien Las integrales dobles Pues cogemos aquí Un cachito de ángulo Y un cachito de radio Y utilizamos eso como diferencial Yo lo voy a hacer por el primer método Entonces Me olvido del hilo Me olvido de la placa Y resuelvo un problema auxiliar Os dejo como ejercicio para casa Hacerlo por integral doble Que es mucho más fácil Pero bueno, para mí Y le pongo un R genérico Cuando digo problema auxiliar No vale llamarle R1 ni R2 Si a ese radio le llamo R1 o R2 La he pinciado Porque lo que tengo que hacer es Coger un hilo Que luego sea representativo De toda la corona Si le llamo R1 Era aliado Luego no puedo integrar nada Porque ya he fijado la distancia La distancia es arbitraria Bueno, resuelvo este problema ¿Cómo lo resuelvo? Elijo unos ejes Dibujo un diferencial de Q Y ahora escribo Y ahora escribo ¿En qué punto? Desde el origen de coordenadas Que yo he elegido Se encuentra el punto En el cual calculo el campo Este va a ser un punto arbitrario No vale el cero tampoco El cero no es representativo del hilo Sobre el que voy a calcular la fuerza Así que tiene que ser arbitrario Z Y ahora el diferencial de Q Lo podría hacer con X y con Y Pero bueno Como esto tiene simetría polar Voy a definir El radio R y el ángulo T Y tal como está dibujado Esto será R coseno de teta I Más R coseno de teta I Calculo Voy a darle R' Vale, no confundir unas R's con las otras R' va a ser Este vector tan feo Que conecta Un cachito de hilo aquí Con un cachito de hilo vertical Esto ni quien lo vea en trigonometría ¿Vale? Pero no hay falta verlo Por eso restamos vectores Y esto va a ser Menos R Coseno de teta I Menos R Seno de teta J Más ZK Saco su módulo Y ya digo Le llamo reprima Para no confundirlo con el otro R Y hasta ahora Estoy replicando exactamente El problema del aro Si alguno piensa Yo no entiendo esto del cuarto de aro Pues eso es que no entiendes El aro entero Porque hasta aquí es lo mismo ¿Vale? Solo cambia en el último paso Dicho eso Venga, preguntas o dudas Seguimos Ya hemos dicho Donde está el hilo Y cual es la posición relativa Entre el diferencial de Q Y el punto Vamos ahora A ver cuánta carga Tenemos en ese cachito de hilo Este lambda No tiene nada que ver Con este otro ¿Vale? Este lambda Es un lambda auxiliar Que yo me invento ¿Vale? Callado por favor Sí, es un medio Esto para que os calléis Bueno Como esto está en un arco de circunferencia Pues eso mide R por el ángulo Que estoy barriendo Que como es muy chiquitito Pues será diferencial Y ya está Ya tengo mi variable de integración En este segundo paso En el tercer paso Solo digo De dónde a dónde va Y en este caso De aquí a aquí Es decir Cera pi medios Así que Juntamos las piezas Campo auxiliar Será igual a K Integrado de cera pi medios Es el amna inventado Por R diferencial de teta Partido por el módulo de R' al cubo Por el vector R' Por el vector R' ¿Vale? Y ahora como esto es un lío Más Z y más Z Más Z a K Como esto es un lío Lo separo en tres componentes Componente X Todo lo que vaya con Y borrito K Lambda R Cuadrado Con un menos Y con esto Esto sale de la integral Porque no depende del ángulo Y aquí me queda solo El coseno de teta Diferencial de teta Componente Y Pues La K La Lambda Otro R cuadrado Y esto de abajo No depende de la variable de integración Y dentro solo me queda Un seno ¿Vale? ¿Lo veis? La variable de integración Es la que manda Me dice Que se queda dentro Y que se queda fuera Fijaos que antes Tuve que hacer un cambio variable Expresar la R En función del ángulo Aquí no hace falta Porque esta R Es siempre la misma Y esta Z siempre es la misma Son realmente constantes Dentro de esa punta ¿Vale? Y me queda la componente Z Saco fuera todo K Lambda ZR Partido por R cuadrado Más Z cuadrado Para tres medios Bueno Hacemos las integrales La integral del coseno Es el seno En pi medios vale 1 Y aquí vale 0 La integral del seno Es menos coseno Que aquí vale 0 Menos menos 1 Vale 1 O sea que todo esto vale 1 Todo esto vale 1 Y todo esto vale pi medios Por tanto El campo auxiliar Será igual A menos K Lambda R cuadrado Más Vale ya está Esto lo miráis en casa No perdáis tiempo ahora Hacedme caso Que creo que está bien Bueno Seguimos Ya hemos terminado El problema auxiliar Lo vuelvo a dibujar El problema auxiliar Es un hilo Con una Lambda Que me he inventado A una distancia R Arbitraria Pero yo no quiero esto Yo lo que quiero es Coger la corona Y construirla A base de hilos Entonces digo Bueno ¿Cuánta carga tiene este hilo? Pues será Lambda Por radio Por el arco Pero el radio Por el ángulo Igual al arco ¿Vale? Esto mide pi medios de R Por tanto Tiene una carga Q Que es Lambda Por Pi R Pero si yo lo miro Con un cierto espesor En realidad esta carga Es un diferencial de carga Y esto tiene un cierto área Porque esto tiene un cierto espesor Diferencial de R Esto es tan pequeño Que está curvado Pero parece un rectángulo O sea en realidad Esto es como un rectángulo Cuya base es Pi medios de R Y cuya altura es diferencial de R Luego en realidad La carga Es sigma Por este área Base por altura Y esto es lo mismo O sea es la misma carga Yo la puedo ver como una línea O puedo ver que la tiza realmente es gordita Y es un área Fijaos aquí que esto Se va con esto Y lo que me queda Es que donde ponía Lambda Yo lo cambio por sigma Por el espesor Pero eso no es un truco Eso es simplemente Una consecuencia de que yo Lo único que veo de verdad son cargas Ahí hay electrones metidos O faltan electrones Lo que sea ¿Vale? Yo puedo decir En un cuarto de circunferencia Tengo no sé cuántos electrones Lo puedo ver como una Lambda por un arco O lo puedo ver como una Sigma por un área ¿Vale? Ya está Ya hemos hecho lo más difícil ¿Por qué? Porque ya podemos calcular El campo de la corona O del cuarto de corona Como le queramos llamar Esto será Lo que obtengo De sumar Pequeños problemas auxiliares Desde que no tengo nada Hasta que tengo todo el campo acumulado Esto simplemente es un tecnicismo ¿Vale? Pero simplemente es lo que obtengo Cuando cojo componente a componente Y cambio la Lambda por la Sigma Esto me va a quedar Menos K Sigma Vamos a ponerlo dentro de la integral Menos K Donde pone Lambda Pongo Sigma diferencial de R R cuadrado partido por R cuadrado más Z cuadrado Tres medios Vale, esto es Esto es una manera de decir Que cuando yo cambio Q por diferencial de Q Es como cambiar el campo Por un diferencial de campo Que yo ahora sumo Y cuando lo sumo A todos esos Pequeños problemas auxiliares Me da el campo total ¿Vale? Olvidaos de esto Es un tecnicismo Porque Por ser consistente Con la idea De que en física Todas las integrales Son definidas ¿Vale? Y ahora me queda K Sigma de R Por RZ Como pasa siempre Que uno se inventa un problema Se aparece una integral fea Pero bueno Diferencial de R Va a ir de R1 a R2 Esta integral La tenéis en la tabla Pero esta no Y eso es todo Casi Bueno literalmente ¿Vale? Repito Cuando hacemos esta integral Que esta no está en la tabla Esta no está en la tabla La tendría que dar yo Cuando hacemos esta integral Ya tenemos el campo Que ha creado El disco Y ahora terminaríamos el problema Porque fijaos Ya lo tenemos hecho Esto depende de Z Luego simplemente Integraría esto Multiplicado por la andada De la diferencia de Z Al término de Z Si uno se olvida Si uno no se deprime mucho Con las integrales ¿Vale? En realidad esto ya es Mecánicamente Venga ¿Preguntas? No oigo No oigo No oigo No oigo Has venido y no se oye nada La andada 2 diferencial de Z Porque está Por el eje Z Lo puse antes Ahora ya que tenemos esto Tendríamos de menos infinito a infinito Enchufamos esto aquí dentro Lo que nos hace En este caso Lo que sí que podéis calcular Es La componente vertical de la fuerza Por ejemplo Imaginaos que os pido Solo la componente vertical de la fuerza Os metéis esta integral Que está en las tablas Esas que tenéis encima de la mesa Las tablas de la otra clase Os metéis aquí Integráis y ya tenéis la fuerza Vertical Es durillo el problema Y de hecho va a salir cero Por simetría Porque esto nos va a quedar Al integrar una función par Al integrar Esto es impar Al integrar Al integrar me queda una función par Pero al revés Creo que va a ser cero Debería ser cero No hay fuerza vertical Tiene que ser Ese se ha ido Ah, se me lo ha comido ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque añadiste una Ahí Se ha restado Más preguntas Pues no hay más El objetivo de la semana que viene Es saber usar tu premedicción Saber hacer gaus En casos muy elementales Y saber calcular Venga, vale No hay más Muchos particarios Gracias por ver el video Gracias.